Intensa es la jornada de trabajo que despliega el vicegobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Canteros. Esta es una de las actividades. Bueno, sin duda es uno de los padres de la patria. No solo que hizo, sino que ejerció un montón de valores que van con ese legado. Sin ser militar, se puso al frente de ejércitos importantes para la patria en ese momento y que realmente fue ejemplo, ejemplo de lucha, de sacrificio, encima estaba enfermo. Tuvo misiones muy difíciles, pudiendo haber sido, o era un abogado joven, con todo el dinero, estudió en Salamanca, en España, imagínense, en esa época. Vino acá a defender los valores, los ideales. Realmente, toda su vida dando ejemplos, recién comentábamos, después de Tucumán y Salta, de las dos batallas que marcan el límite norte del país, el gobierno le daba como un premio, 40 mil pesos, y él, con tantas necesidades propias y de su ejército, dona para hacer escuelas. Imagínense, en esa época, eso solo lo pinta de cuerpo entero. Y además, lo que nos une a todos, la decisión de unirnos bajo una bandera, bajo unos colores que hasta hoy nos siguen emocionando. Que nos hermana y que nos unifica y nos incluye. Aquí, en la explanada del Puente General Belgrano, una gran cantidad de alumnos, una gran cantidad de familias acompañando este hermoso Día de la Bandera. ¡Feliz Día! ¿Todas las escuelas? Todas las escuelas han dado promesa y lealtad. No todas se han aproximado a este acto central, pero han habido una gran cantidad de escuelas con niños y familias que nos acompañaron. Renador, hoy el marco imponente del río, el mismo que vio por primera vez nuestra bandera, ¿no? Así es, usted lo ha dicho claramente y, por supuesto, un día especial para todos, un día que nos invita a la reflexión, un día en la que tenemos que poner en práctica, más que nunca, todo lo que es la patria, la identidad, que está representada en nuestro símbolo, en nuestra bandera. Y un homenaje al creador de ella en su aniversario de su fallecimiento, de Manuel Belgrano, también del gobierno de la provincia, del municipio, en la que con este desfilio imponente y esta jura de lealtad que han hecho los alumnos, se pone de manifiesto lo que venimos realizando de hace bastante tiempo. Doctor Canteros, en el acto homenaje al general Belgrano, se hizo referencia también al gran legado que nos dejó. ¿Qué destaca de esto? Destaco su hombría de bien, fundamentalmente, un hombre que nació rico, un hombre que nació, bueno, con todas las posibilidades de no haber terminado como terminó en la pobreza total, habiendo entregado su reloj cuando fallecía a su médico para que le pueda brindar la última asistencia en salud. Y lógicamente, bueno, esto nos invita a la reflexión. Hombres como Belgrano ya no existen más. Han honrado a nuestra patria, se merecen este y todos los homenajes por los tiempos que vienen. Y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables... ¡Viva el gobierno! ¡Arriba los jovitos! ¡Arriba los jovos! ¡Viva la patria!